¡Suscríbete al canal! Buenas noches, bienvenidos a Tres Puntos, el programa de reflexión y análisis por televisión. Esta noche, en una emisión especial, con el secretario de Finanzas, el licenciado Alejandro Díaz Lozano. Muy buenas noches, secretario. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y junto con mis compañeros, como cada martes, Lucero Álvarez. Muy buenas noches, Lucero. Fernando, buenas noches. Alejandro, Luis. ¿Qué tal? Luis Antonio. Hola, Fernando. Bienvenido y buenas noches. Bienvenido, buenas noches a Lucero y a nuestro invitado del día de hoy. Y por supuesto, usted en su casa, bienvenido. Temas importantes hoy con el secretario de Finanzas. Recientemente, la calificadora internacional Fitch, acaba de conceder a las finanzas, al manejo financiero de Aguascalientes, de las mejores calificaciones por su desempeño. Y qué mejor que el mismo responsable de las finanzas estatales nos diga por qué obtuvimos esa calificación y después de ese autocemas de su importancia, de su interés, con quien ha sido el responsable de las finanzas del Estado. Señor secretario, ¿cómo y por qué la presidiada agencia calificadora Fitch Ratings nos ha concedido a Aguascalientes dos calificaciones de suma importancia que nos posiciona, por tanto, por el manejo de las finanzas como de la deuda pública? Pero explíquenos, por favor. Gracias, Fernando. Con mucho gusto. Mira, lo que se califica más que nada es la capacidad de pago, pero esa capacidad de pago tiene que ver con muchas variables que están implícitas en las finanzas del Estado. Tiene que ver con ingresos, con egresos, con inversión estatal, con deuda pública, su manejo, sus políticas, su desempeño. No califica nada más factores actuales, sino que hace una proyección de largo plazo, son calificaciones de largo plazo, contingencias por pensiones y jubilaciones. Toma en cuenta que el Estado esté previendo, tomando reservas, tomando precauciones de lo que va a pasar en uno, en cinco, en siete, en doce, en veinte años. Un tema de pensiones muy importante a nivel nacional que algunos Estados están emproblemados en la suficiencia o la capacidad de pago en el corto plazo. Mientras que Aguascalientes, pues tiene ya tiempo con una planeación, una prevención, el pago y reservas actuariales que nos dan capacidad de pago para que cuando se vayan jubilando los pensionados, los trabajadores del Estado, haya reservas suficientes para más de 100 años. Entonces, este estudio le da la capacidad al Estado de tener esa suficiencia, las reservas que tiene el Instituto de Pensiones, que son por más de cuatro mil millones de pesos líquidos y que hemos hecho una serie de reformas en esta administración por instrucciones del señor gobernador, que les platico un poquito más adelante los detalles, pero es una de las cosas que se toman en cuenta también para la calificación. Obviamente también el desempeño económico de la entidad, el crecimiento económico, la calidad de los servicios que presta el Estado, la calidad de los servicios públicos, salud, educación, administración, sistemas y políticas públicas. Entonces, se revisa toda esta información que provee el Estado, la transparencia, la oportunidad de la información y bueno, después de todo ese análisis y diagnóstico que se tardan todo el año en hacerlo, porque es cada año la revisión, lo suben a un comité y ese comité analiza la información que presenta el Estado y ratifica o modifica la calificación que ya tiene previamente del año anterior. Ahorita Fitch Ratings nos calificó, nos ratificó la calificación, que es de las mejores tres a nivel nacional. Solamente tres estados tenemos ese nivel de calificación, que es a escala global, que es la que nos compara con otros estados de la República. Y Aguascalientes también, por instrucciones del gobernador, se comparó internacionalmente desde el 2013 y ahora ya tenemos una calificación también a escala global, que nos puede comparar con cualquier gobierno subnacional del mundo. ¿Eso consiste? Porque vemos una doble calificación, por eso hablaba de doble. ¿Una por el manejo financiero y otra por este concepto? Las dos califican el manejo financiero, nada más que las metodologías son diferentes. Unas te comparan la metodología local con los gobiernos de la República y la metodología a escala global la modifican para poder compararte con otros gobiernos del mundo. Entonces ya te ponen en un ranking internacional y te comparan ya peras con peras con todo el mundo. Por ejemplo, secretario, me llama la atención, por ejemplo, esta ratificación que hace la calificadora, pero traduciéndolo esto más a términos más claros para la ciudadanía, ¿cómo beneficia, cómo impacta el hecho de que seamos reconocidos dentro de las economías mejores del país? Incluso, bueno, pues ahora lo mencionan con el tema internacional, ¿cómo nos beneficia? Sí, pues mira, además de que es un tercero externo que nos revisa, nos certifica y que tiene aparte, las calificadoras tienen aparte vigilancia también, es decir, no pueden emitir calificaciones nomás por sus, digamos, a juicios subjetivos. Tienen toda una serie de metodologías que están registradas, que están revisadas y que tienen que seguir al pie de la letra para poder emitir las calificaciones, porque de las calificaciones dependen otra serie de cosas que ahorita les voy a explicar, pero además de que es un tercero el que nos avala y nos revisa, certifica, que le da confianza, digamos, a la ciudadanía y a terceros institucionales de que no somos nosotros mismos los que estamos emitiendo las calificaciones, es un tercero. Lo segundo es que es una especie de auditoría, porque nos está revisando continuamente y dando seguimiento al desempeño económico y financiero del Estado. Y la tercera es que la transparencia con la que revisan, porque se meten hasta, digamos, las tripas de los números de lo que está uno haciendo todo el año, digamos, del gasto público, de los ingresos, de la inversión, de las políticas, de cuánto se va a invertir este año, en qué sectores, y de lo que esto genera, ya en el día a día de los ciudadanos, llamámosle beneficios de salud, de educación, becas, crecimiento económico, que son empleos, mejora en la calidad de vida, todo esto se traduce ya al final en cosas que le da a la ciudadanía certeza, y hacia afuera, las empresas, por ejemplo, para invertir en un Estado, se fijan mucho en estos rubros, en estas calificaciones, porque ya les da un aval certificado por un tercero de lo que está haciendo el Estado. Por ejemplo, si no fuera así la calificación alta o certificada, o digamos, revisados esos números, entramos en un impago, es decir, llega un banco y nos cobra, nos está cobrando continuamente de acuerdo a los contratos que se firmaron, que aprobó obviamente el Congreso, y no tenemos ni la planeación, ni las finanzas, ni las suficiencias, ni las reservas para pagar, se activa una serie de mecanismos en los contratos y en la calificación, baja la calificación, y al bajar la calificación en los contratos de deuda, con las instituciones financieras, llámese bancos, está estipulado que por el nivel de calificación depende el nivel de la tasa, entonces sube el riesgo cuando no pagas, sube la tasa de crédito y se activan mecanismos de incremento de costos financieros, entonces una serie de cosas que pueden pasarle al Estado como garante de los pagos que contrajo, y que bueno, al final, si dedicamos recursos, para decirlo así, a más costo financiero al pago de bancos, estamos dejando de invertir en salud, en educación, en becas, en inversión, y se hacen una serie de cuestiones que ya han pasado en otros estados, o sea, no estamos diciendo algo que no pueda pasar, por ejemplo, la ley de deuda te permite endeudarte en el corto plazo, es decir, no más allá del ejercicio fiscal que está transcurriendo, al 31 de diciembre tendrías que tener saldada esa deuda de corto plazo, si no fuera así, lo que pasa es que tendrías que ir al Congreso a pedir autorización de hacerla de largo plazo, que es más allá del ejercicio fiscal, si no lo autorizan, que ya pasó en algunos estados, no voy a decir cuál estado, pero se incrementa el costo financiero, los bancos entran en, les dejas de pagar, ya nadie te quiere prestar, es como cuando tú tienes en el buro de crédito una calificación, si tú te metes y pides tu calificación, o tu, digamos, tu historial de pagos, pues te pagan, te prestan o no te prestan, basado en ese tema, pues así, pero digamos, con mayor complejidad en los estados, y hay que cuidar muchas variables, todo eso, pues hay que cuidarlo en políticas, en presupuesto, cumplimiento de leyes de transparencia, muchas cosas que están inmersas en el día a día de la operación, que después vienen y nos revisan de la operación de todo el año. Luis Antonio, traías tú algo también muy ligado. Sí, 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 a mí me llama mucho la atención, secretario, el tema de la transparencia. Carlos Lozano, siendo candidato a gobernador, habló mucho de la transparencia y ofreció un manejo responsable justamente de las finanzas públicas, y hoy vemos, casi cinco años después, que este tema no se quedó en un mero discurso, sino que ha sido prácticamente una práctica diaria en el ejercicio de la política pública. ¿Qué con el tema de la transparencia, secretario? Bueno, como bien dices tú, aparte del discurso que se dio en las campañas, pues se ha implementado una serie de medidas para llevarlas a buen destino. Y, por ejemplo, en el armado del presupuesto, que es el que se presenta al Congreso, bueno, como se arma un presupuesto, empezamos a trabajar más o menos como desde junio, en la Secretaría de Finanzas, se pide la información a todas las dependencias de entidades, a los poderes, a los órganos autónomos, se empieza a retroalimentar de la misma, se empieza a armar la estructura, el esqueleto del presupuesto, y desde ese armado vas modificando y cuidando que lo que pones tenga más detalle, tenga más candados, decirlo así, que no puedas utilizar partidas que antes estaban disponibles de inversión, pues las vas a trasladar al gasto corriente, pues no. Digamos que la transparencia también se mezcla con candados de austeridad o de ejercicio del gasto, para que todo lo que se está haciendo privilegie la inversión. Y al privilegiar la inversión, pues estás privilegiando un Estado eficiente en el sentido de que hay más infraestructura, hay más servicios, la ciudadanía tiene más equipamiento en las zonas urbanas o en el campo, destinas recursos a cosas que ya la ciudadanía puede palpar. En lugar de destinarlo, por ejemplo, incrementar gasto corriente en servicios personales, que es el pecado mortal que revisa cada año, por ejemplo, la calificadora, que es el capítulo 1000, o la operatividad, que son mantenimientos, gastos de operación, agua, luz, electricidad, todo lo que incluye el gasto de operación del gobierno, ese lo hemos minimizado y lo hemos transparentado. En cinco años no hemos incrementado los sueldos del personal de confianza, nada, es decir, han decrementado, no porque sea bueno decirlo así, de que han decrementado, pero sí en el sentido de que el personal de confianza ha tenido un ahorro del 25% de términos reales, de cinco años para acá, y el personal de base es el único que ha incrementado con la inflación. Y eso se ha logrado con la coordinación y la aprobación del Congreso, del Poder Judicial y los municipios. Entonces, todo ese recurso se ha logrado, digamos, reasignar a inversión y esa inversión se ha notado. Hay un estudio reciente de Standard & Poor's que hizo a nivel Latinoamérica, donde Aguascalientes resultó ser el Estado o el gobierno subnacional que más dedica a inversión de su gasto total a temas de infraestructura. Del gasto total, el promesio de estos gobiernos fue del 11, 12% y Aguascalientes obtuvo el 20%. Entonces, esas medidas han logrado incrementar la inversión, transparentar el recurso y hemos también regularizado muchos temas. Por ejemplo, había un tema de riesgo laboral, que es una planeación fiscal para dejar de pagar el impuesto sobre la renta en los niveles que deberían de pagarse según la normativa. Cuando entramos, lo regularizamos, nos pusimos a mano de lo que habían dejado de pagar, más de 120 millones de pesos y ya está regularizado. Es decir, si nos auditan, que nos auditaron en 2011, ya estamos totalmente alineados a lo que marca la normativa. Ahorita ya hubo una reforma en materia fiscal donde ese recurso ya no es, se va a la bolsa participable, sino que directamente te lo regresan de lo que tú le pagas a tus empleados y recaudas del impuesto sobre la renta. Eso nos ha ayudado a tener mucho más recursos ahorita, por ejemplo. Entonces, cosas que se vinieron haciendo en cinco años y planeando y coordinando, nos están beneficiando ahorita. El tema de educación, el nuevo fondo, este famoso, el FONI, la reforma educativa y fiscal, nos benefició porque fuimos el Estado que con la disciplina y coordinación que se hizo con la reforma, obtuvimos un crecimiento del 40% en relación al fondo anterior, que era el FAEP, y ningún Estado de la República lo tuvo. Hubo otros que abajo de Aguascalientes lo tuvieron, pero el que más creció fue Aguascalientes. Y ahí fue lo que siempre habíamos explicado de que la modificación de fórmulas en 2008 afectó a algunos Estados a 23 y benefició a otros, que no es queja, pues es ley, así se dio, pero ahora que se hizo la reversa de esas fórmulas, ya nos dieron lo que le correspondía a Aguascalientes en temas educativos. Entonces, muchas cosas se han arreglado, ya ahorita el Estado está totalmente, digamos, con la regularización de muchas cosas que estaban fuera de esos temas. Pensiones también, si quieren entramos al tema de pensiones o seguimos con esto. Yo tengo una duda antes de que pasemos al tema de las pensiones. Ahorita que hablamos sobre el tema de los impuestos y haciendo la coyuntura que estamos en proceso electoral, algunos de los aspirantes hablan sobre la posibilidad de reducir algunos impuestos. Si esto se llegara a concretar, ¿vendría de alguna manera a impactar, a perjudicar las finanzas del Estado? Bueno, cualquier modificación en los ingresos, pues al final de cuentas te va a dar menos ingresos y vas al egreso y a los montos de inversión que te comentaba. Lo que creo que hay que cuidar más bien es cómo implementarlos. Yo creo que se pueden hacer todos con orden y buena planeación, un buen diagnóstico. Por ejemplo, el impuesto a la tenencia. Cuando esta administración se puso la meta de cumplir con el compromiso de campaña del señor gobernador de eliminar la tenencia, pues él nos instruyó a que se hiciera, pero de manera responsable. No llegar el primer año quitarlo y generar un boquete financiero. Entonces, en cinco años lo que hicimos fue generar ingresos que complementaran esa situación y en cinco años fuimos quitando gradualmente el impuesto. Ahorita ya el 96% no paga, el año que entra ya se elimina el impuesto totalmente, pero eso se suplió con el impuesto sobre nóminas, con eficiencia recaudatoria y otros impuestos que creamos que son recaudatorios, no afectan digamos una población vulnerable, sino que están pensados en recaudar de temas que están dando crecimiento. Te comentaría, por ejemplo, que todas las empresas que han llegado, lo que han generado en el incremento del impuesto sobre nómina, generaron que, por ejemplo, tú dejes de pagar tu tenencia y te quedes con ese recurso para tu economía familiar fortalecerla. Es decir, el impuesto sobre nómina, el crecimiento económico, el dinamismo que trajo la instalación de muchas empresas, le dieron la posibilidad a la gente de ahorrar el impuesto a la tenencia. Entonces, pensar en temas así innovadores y que no afecten las finanzas, creo yo que pueden generar alguna modificación en esos temas y que pudieran beneficiar directamente. ¿Qué pasó con el FIAVE? Un buen diagnóstico y una buena implementación. ¿Qué pasó con el FIAVE, secretario? Porque fue un tema que de la administración que sale, pues, hay mucho dinero regado, hasta en equipos de fútbol, bueno, hasta en jugadores de fútbol y muchos millones de pesos. Bueno, se creó aparentemente para impulsar proyectos productivos. Vimos que no fue el caso. Se salió, cambió de nombre. Hoy en día, ¿cómo funciona? ¿O los recursos de ese instrumento hacia dónde van? Mira, eso tiene que ver también con la instrucción que dio el gobernador de generar un sistema estatal de financiamiento, no pensado como un fondo, sino como un sistema que generara, promoviera y articulara todos los esfuerzos del gobierno para generar financiamiento a MIPIMES, a microcréditos, a todo tipo de financiamientos de diferentes instrumentos también. Entonces, cuando entramos hicimos un diagnóstico en el que había tres fondos, el Aguascalientes, el Asunción y el FIADE. Los dos primeros tenían una cartera altísima vencida, había generado ahí incentivos perversos de que ya no eran préstamos, eran subsidios, pero legalmente eran préstamos. Entonces, te obligaba la normatividad a cobrarlos, no puedes hacer otra cosa. Tenían carteras altísimas de no recuperación, como les digo, como del 43, 45%. Y lo que se hizo fue pensar en hacer algo nuevo, porque no puedes mezclar ya recursos nuevos con una nueva estrategia con recursos que estaban emproblemados en la cobranza. Entonces, generamos el Fondo Progreso, que se constituyó en 2011. Y lo que este fondo, lo que está buscando es que atienda todos los sectores, todos los requerimientos de micros, de MIPIMES y de cualquier tamaño de empresa y con diferentes instrumentos. Y además, le metimos ahí en la licuadora también que tuviera la capacidad por las reglas y por lo que se puso en el contrato de fideicomiso que pudiera bajar recursos federales, porque hay que jugar también con alguna normativa diferente. Entonces, hicieron subcuentas. Es un fideicomiso maestro con muchas subcuentas por sector y aparte con varios instrumentos, capital de riesgo, crédito tradicional, garantías de crédito, garantías de capital. Y con esto se ha dado dinamismo a todo lo que han estado pidiendo las empresas. También pensamos en que no fuera riguroso el esquema, es decir, han ido muchos empresarios y muchas cámaras o mi pymes a decir, yo quiero esto, esto es lo que está pasando y esto es lo que necesito. Entonces, hacemos un traje a la medida y luego lo adaptamos a un sector para que todo ese sector se beneficie. Por ejemplo, los taxistas que tuvieron ahí sus facilidades de crédito, el Fondo Progreso va a poner una garantía. Con el sector del campo también con Financiera Rugal se hizo un programa directo. Trajimos un programa muy bueno con Afirme de microcréditos para las señoras, para mujeres, que hacen sus comités de 10 señoras y ellas mismas deciden cómo prestar, cuándo prestar, les prestas a las 10 y las 10 son solidarias del crédito de todas y eso ha generado ya más de 1.300 microcréditos. Entonces, eso genera también en la base, son créditos chiquitos pero empiezan a crecer. ¿Y cómo está el cumplimiento también por parte de la ciudadanía? Vamos a un corte. Me lo dejan de tarea. Vamos a un corte y que el secretario te conteste regresando de ese corte. regresamos en un segundo, por favor. Tres puntos. Tres teó. Tres teó. Tres periodistas. Tres periodistas. Tres opiniones. Tres opiniones. Tres puntos. Tres puntos. Tres puntos. Tres teó. Tres teó. Tres periodistas. Tres periodistas. Tres opiniones. Tres opiniones. Tres puntos. Tres puntos. Bien, estamos de regreso y con el secretario de Finanzas, con Alejandro Villarrozano, que quedó pendiente la respuesta, la explicación del sistema, del nuevo sistema estatal de financiamiento y de lo que se va respondiendo Lucero. Adelante, secretario. Me preguntabas que cómo ha respondido la ciudadanía. En este caso específico de los microcreditos a señoras, te sorprendería. ¿En cuanto al pago? El pago es impecable. Pagan todo. Yo creo que son, por ser amas de casa, por tener hijos, algunas están solteras, algunas son madres solteras, algunas están casadas, pero creo que todos los perfiles hacen que tengan la preocupación y digamos la precaución de pagar todo en tiempo y forma y como son solidarias también, pues les da un incentivo también a cumplir. Y ya en la cartera total del fondo, pues estamos viendo que la gente cumple, que si se le explica desde el principio que no son subsidios, que es un crédito que hay que reponerlo para luego generar otro crédito y que se haga un círculo virtuoso, pues ha sido muy sano el ejercicio ahí en el fondo progreso, la cartera vencida es mínima, se han recuperado muchos recursos de los otros dos fondos que les comentaba, de la Asunción y Aguas Calientes y lo que se previó o se propuso a los comités fue extinguir ya ese fondo Asunción y Aguas Calientes y se creó una operadora de fondos que es OFISA, que lo hicimos así porque no contaminas el fondo progreso con digamos pasivos laborales con una estructura adentro, es nada más un fideicomiso con recursos y afuera está lo que es la operadora de fondos que eso lo hicimos como una copia de buenas prácticas que se hizo en el fondo de fondos en México en DF el gobierno federal y entonces hay un contrato de prestación de servicios entre la operadora de fondos y el fondo progreso y también entre el fondo Asunción y el fondo Aguas Calientes ya no tienen personal el único que tiene personal es la operadora y con este contrato opera para recuperar cartera para prestar y para operar y de acuerdo a sus buenas prácticas esta operadora pues le cobra una comisión de éxito a los fondos es decir le cobra por lo que está recuperando y por lo que está haciendo que es un un success fee o una comisión de éxito y luego el FIADE el FIADE también tenía una cartera vencida alta estaban ahí algunos créditos como el que comentaste del patronato de fútbol que eran casi 100 millones de pesos ya se recuperó todo algunos fueron en pago en efectivo otros fueron con activos recuperación en pago esos activos se van a a poner a la venta en una subasta pública para recuperarlo lo más posible y otra serie de activos que también se se adquirieron a través del fideicomiso como terrenos reservas territoriales se van a poner en subasta pública para recuperar los recursos que con esos esos predios y la mayor parte de los activos se adquirieron con los 1500 millones de pesos del crédito que pidió la anterior administración entonces la idea es recuperarlos para generar más crecimiento económico inversiones reservas que estén sustentadas en algunos criterios de inversión y darle la vuelta al tema se ha logrado ya que se recupera la cartera que el recurso líquido se utilice en nuevos financiamientos y el impuesto sobre nómina que estaba yendo directamente al fide ahora se va directamente al fondo progreso es decir el fide también ya entró en una etapa nada más de realización de recuperación de cartera y cuando se acabe de recuperar todo el recurso la idea es extinguirlo que nada más se quede el sistema estatal de financiamiento con el fondo progreso secretario perdón el ISN fundamental si Luis tú traes un tema de pensiones que a todos nos preocupa si yo creo que si quieres nomás para aclarar lo del ISN el impuesto sobre nómina es cuando entró esta administración se recaudaban cerca de 240 millones ahora estamos recaudando cerca de 600 millones con eso se le dio suficiencia a lo que les platiqué de eliminar gradualmente la tenencia y además el impuesto sobre nómina el 100% en el presupuesto que te platicaba también del tema de transparencia y de reducción del gasto todo el impuesto sobre nómina está etiquetado a inversión y a obra pública los 600 millones muy interesante y buen recurso un buen flujo de recursos que se inyecta a estos dos proyectos propósitos bueno pues yo quisiera abordar justamente el tema el tema de las pensiones y aquí en esta mesa hemos platicado en muchas ocasiones que una constante de acuerdo a los que señalan los expertos es que nuestro país está envejeciendo el mundo está envejeciendo cada vez de acuerdo a los pronósticos cada vez personas mayores o adultos mayores van a tener que seguir chambeando y esto evidentemente a aquellas economías que en estos momentos no están tomando sus previsiones pues los van a meter en serios aprietos pareciera que el caso de Aguascalientes no es así pero el tema de las pensiones es un tema latente y que por supuesto muchas personas se preguntan bueno yo tengo toda mi vida trabajando ¿qué va a suceder con mis pensiones o con mi pensión? ¿qué nos comenta al respecto secretario? gracias mira te diría desde los antecedentes el instituto está sano ya desde hace tiempo esas reformas y la creación y digamos la sustentabilidad se ha logrado desde el gobierno de licenciado Otto Granados fue gobernador y ahora con la administración del gobernador Carlos Lozano lo que se está haciendo es blindar fortalecer y dotar de ciertas reformas y candados al sistema para que ya no dependa de que los que están no lo vayan a descuidar sino de que ya se ha institucionalizado entonces lo que se hizo fue reformar tanto la ley con el apoyo del congreso y también mejorar y crear un gobierno corporativo adentro del instituto que no lo había no lo había cuando entramos estaba todo digamos desfasado había o hay siete fideicomisos que tenía cada fideicomiso su comité técnico pero estaba desfasado de lo que era la junta de gobierno porque unos eran la junta de gobierno y otros eran el comité de fideicomiso y además habían instrucciones de la dirección general del instituto al fiduciario para hacer movimientos en las inversiones y eso generaba pues que no estuviera todo acorde a a lo que dice el reglamento a lo que dice la ley y a lo que es este un buen gobierno corporativo se modificó todo eso y ahora pues todo está embonado de acuerdo a las buenas prácticas del gobierno corporativo hay hay este consejeros independientes que te blinda de que pues no tomas la decisión entre entre los que están adentro esos consejeros independientes aparte pues deben de tener un perfil un expertiz una solvencia moral y y esos consejeros independientes pues te cuidan de que no tengas también el llamado ceguera de taller de que tú no ves hacia afuera ya por la el dinamismo y el día a día ellos te cuidan también de eso ese es un punto el otro es que para mejorar el rendimiento del patrimonio que está ahí ya era pues muy arcaico como se estaba manejando estaba totalmente digamos dirigido a invertir en cero riesgo y el riesgo no es malo siempre y cuando lo sepas manejar y administrar y por eso se hacen estos mecanismos de 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 blindaje hay un comité de riesgo que antes no había hay un comité de inversiones todo eso debe de subir a la junta la junta aprobar unas políticas de inversión y sobre esas políticas de inversión que están basadas también en la ley que aprobó el congreso no se puede mover nada más comentarte antes se podía invertir en cosas que no debía de invertir el instituto y no podía invertir en lo que era realmente su función entonces ya se hizo la adecuación para que ya puedan invertir en lo que deben de invertir y no puedan invertir en cosas vas a decir pues un ejemplo compra de terrenos y hebreña ¿verdad? hasta hebreña no tiene por qué un patrimonio de pensiones andar invirtiendo en temas inmobiliarios digo no tiene por qué no porque sea malo sino porque no es su objetivo debe ser líquido su patrimonio y estar listo para tenerlo a disposición de los de los pensionados en el tema de sus jubilaciones pero ya no se puede invertir en temas de inmobiliarios aparte de que a veces había conflictos de interés y tampoco puede el instituto por ejemplo si el gobierno del estado emite deuda no puede comprarla si emite papeles o algún instrumento financiero que pueda ser adquirido porque habría un conflicto de interés tú dices a ver el instituto que le compre al estado yo saco el recurso iluso para trocas entonces todo ese tema ya se blindó por instrucciones del gobernador y aparte las políticas de inversión lo que hicimos fue un benchmark con las prácticas internacionales y más o menos el perfil de los jubilados de Aguascalientes bueno de los trabajadores del estado que están ahí se parecen al perfil de los de las IEfore 2 entonces nos trajimos el portafolio de inversiones de las IEfore 2 que es muy parecido al perfil el perfil llamémosle de antigüedad de años para jubilarse y ese portafolio lo adecuamos se lo propusimos al congreso le puso techo se modificó por ejemplo se podía invertir hasta un 18% en renta variable el congreso dijo bájale y después vemos si está acorde a lo que están haciendo entonces fue hasta el 12 y cosas así se pulieron pero ya ahorita está digamos adecuado el marco a todo lo que es buenas prácticas internacionales de gobierno corporativo y a lo que debe de ser su portafolio de inversión entonces ahorita lo que estamos haciendo es toda la modificación que nos ha llevado mucho tiempo porque es contrato de fideicomiso contratos con mandatarios por ejemplo puedes contratar a una IEfore por ejemplo a que te gusta Fore 21 a a Sura y ellos administran una parte de tu de tu patrimonio o portafolio maximizan los rendimientos de los de los pensionados y vas incrementando el patrimonio y también te da la oportunidad de que juegues a que ellos compitan y el mejor rendimiento es el que se queda y eso lo decide el comité con todas las reglas de operación y candados que se pusieron entonces todo eso se está implementando blinda el patrimonio del del instituto le da certeza del largo plazo le da lo gobierno corporativo y eso también está aquí en la calificación todo lo que se ha modificado en estos temas hay una mención específica de pensiones aquí secretario yo cambio de tema ahorita estaba pensando sobre esta pues declaración que hace el gobierno federal de reducir los gastos algunas cosas han impactado por ejemplo las instituciones de salud ya han dicho vamos a canalizar algunos de nuestros pacientes de otro nivel de atención a estados circunvecinos la pregunta es habrá algunos proyectos se me viene a la cabeza hablando de salud por ejemplo el hospital hidalgo que es un tema muy añorado por la sociedad que estén comprometidos con esta reducción en el gasto que se viene desde el gobierno federal no el tema específico del hospital hidalgo ya tiene una suficiencia en la secretaria de salud a través creo que del seguro popular y buena pregunta porque eso nos está haciendo a todos los estados prever el 2016 y el 2017 y años subsecuentes no es un tema que va a pasar de un año a otro son varios años lo que está pasando es que en el presupuesto que se hizo para este año estaba un precio implícito del barril de petróleo de 79 dólares la realidad es que anda en 57 50 55 y eso obviamente multiplicado por la producción pues reduce también ha bajado la producción que ese es otro tema reduce los ingresos de la federación afecta también temas estatales si no se si no hay una reserva que hay un fondo de reserva para para los estados en sus ingresos este año está previsto que no va a pasar nada con los estados porque ahí el fondo este tiene reservas para darle a los estados lo que hay que cuidar es el 2016 tener en el presupuesto digamos ahorros de todo lo que se pueda para meterle y no bajar las inversiones el tema sería por ejemplo que estados que tengan un ingreso menor al egreso y que cada año le meten deuda para sacar inversión o sea que sean deficitarios van a tener todavía más déficit el año que entra porque van a bajar los ingresos federales lo que aquí en Aguascalientes ha pasado es que en 5 años hemos previsto y cuidado que el ingreso menos el egreso sea super habitario de entrada porque todo eso se ve inversión y que ante una posibilidad de este tipo tengamos reservas para poder mantener inversiones que las hemos cuidado y las tenemos pero los estados que no han podido equilibrar su ingreso y segreso esos son los que van a tener una situación muy crítica para no entrar en otros temas de deuda y ahora la deuda ya se aprobó la ley de disciplina financiera que es toda una serie de mecanismos para que los estados no se endeuden de manera irresponsable o para incrementar el gasto corriente en otras palabras estamos tranquilos en Aguascalientes porque no hay proyectos que comprometer estamos tranquilos tienen suficiencia los que mencionaste y otros tantos que ya están en proceso comentarte bueno ustedes ven también aquí en la calificación que el estado tiene incrementos significativos respecto a la administración anterior en recaudación y también en las gestiones que hace el gobierno del estado a través del gobernador para bajar recursos ha incrementado significativamente los recursos por convenio y eso se traduce en inversión es decir no se afecta ni se pone en riesgo ningún proyecto prioritario de los que acabamos de mencionar el Hidalgo por ejemplo que es básico el centro de convenciones que está en proceso ese también ya empezó también la conclusión del tercer anillo que se están realizando las obras ese si mal no recuerdo terminan en septiembre en septiembre faltan 4.5 kilómetros nada se pone en riesgo ¿verdad? así es por los efectos de la economía nacional de lo que se presenta digo obviamente lo que hay que hacer es cuidar el gasto no incrementar el gasto corriente porque te comes la inversión cuando entramos el ingreso menos el egreso era casi cero estaba el presupuesto al filito si no es que en déficit van a recordar que en 2011 hubo una demanda de un banco al gobierno del estado por el supuesto impago de una deuda y todos esos factores pues también nos bajaron la calificación en 2012 que era la perdón en 2011 que era la calificación de 2010 era porque incrementó el gasto corriente mucho bajaron los ingresos y pasaron este tipo de situaciones pero ya de ahí sucesivamente 4 años seguidos hemos ido a alza ¿verdad? hemos incrementado nos bajaron la retomamos o sea recuperamos lo que teníamos nos la mejoraron y ya estamos en el top o sea no hay más estamos a año y medio prácticamente de que termine esta administración con todos estos datos que nos has dado secretario quiere decir que el cinturón ya no está tan apretado si así lo podríamos si ya le aflojamos un agujerito pero esto no quiere decir que entonces va a haber de alguna manera manga ancha ya en este último año y medio sino que se va a seguir conservando esta misma política ¿es correcto? si bueno el cinturón se va a apretar otro más todavía por la situación que viene que comentábamos que expuso el gobierno federal del tema de los ingresos por petróleo lo que hay que cuidar es precisamente lo que comentas que las políticas no se no se dejen de hacer con ese ímpetu y que la instrucción del gobernador es la misma bajar gasto corriente incrementar inversión incrementar eficiencia recaudatoria y destinar los recursos a lo que sea infraestructura inversión financiamientos los fondos de apoyos para cualquier tema que dé calidad de vida y en ese tenor te puedo decir que así vamos a seguir este año estamos cuidando mucho los ahorros para destinar todo lo que se pueda a inversión el año que entra porque nos va a bajar el ingreso hay que cuidar los niveles de inversión ¿cómo crecer sin endeudamiento secretario? en términos generales ejemplos palpables que pudiera mencionar para nosotros bueno esa es buena pregunta porque hay muchos estados que han crecido pero atrás hay una deuda así es entonces por ejemplo esta administración obtuvo el único financiamiento que tuvo fue para un proyecto automotriz de gran magnitud que digamos que se sancionó en todos los ámbitos lo llevamos hasta el congreso no nada más por el tema de la deuda sino porque también se presentó el proyecto tal cual los costos lo que se iba a invertir se transparentó las inversiones a detalle todo lo que se iba a hacer qué inversiones iban a hacer infraestructura tierra agua todos los temas de infraestructura eléctrica de energía de gas se le presentó al congreso y ya que se magnificaron le pusimos número a ese tema que fueron cerca de dos mil millones de pesos mil setecientos sesenta se autorizó el crédito por dos mil cincuenta y cinco de esos dos mil cincuenta y cinco casi trescientos millones eran con un programa que era el profice en donde la federación ponía el pago del capital y en un bono y el estado no más paga los intereses y entonces de ahí nació decir bueno nosotros queremos un profice del estado es decir yo de mis recursos de ahorros voy a poner el capital prepagado para que las siguientes administraciones no paguen capital no paguen intereses esa fue una instrucción del gobernador para no endeudar a los que siguen y un sistema que ha sido muy significativo ¿verdad? el pagar intereses secretario otra vez lo interrumpo vamos a un corte y otra vez Lucero te debe la respuesta al secretario pero vamos a un corte y regresamos tres puntos tres periodistas tres opiniones tres puntos tres puntos tres puntos tres periodistas tres opiniones tres opiniones tres puntos tres puntos bien estamos de regreso con el secretario de finanzas con el licenciado Alejandro Díaz Lozano muy buena la respuesta que le está dando a mi compañera Lucero sobre todo para explicar en qué consiste el método el sistema el profice el cuponcero en fin el pagar intereses y obtener financiamiento más barato que el tradicional por favor secretario si es tan amable gracias si mira te decía que ese financiamiento que es el único que ha generado esta administración fue bajo dos esquemas uno es el profice que era un esquema en donde la federación dijo yo pongo yo pongo un capital semilla que va a generar el capital que te va a pagar la deuda que vas a generar tú en 20 años entonces pone un espejo es el financiamiento digamos de 300 millones en un crédito contra el capital semilla que es hoy digamos que más o menos eran 5 a 1 depende de la tasa entonces pones tú 60 millones que en 20 años se hacen 300 y se paga el crédito tú lo único que haces como entidad es pagar los intereses de ahí te comentaba que dijimos bueno vamos a hacer lo mismo pero con recursos estatales de los ahorros generados por la administración se puso el capital semilla para el demás financiamiento que eran no usamos todo nada más usamos 500 millones 463 más o menos y esos 463 pusimos el capital semilla y ya está preparado es decir los que siguen y los que siguen van a pagar nada más los intereses generados por ese financiamiento luego tú preguntabas cómo crecer sin endeudarse yo creo que lo que no hay que satanizar es la deuda lo que hay que satanizar es el uso el mal uso y si usas bien el endeudamiento te da para generar el pago de ese endeudamiento y mucho más que es el crecimiento económico que ha generado estas inversiones te puedo decir con un estudio que hizo el TEC de Monterrey que mandó a ser el gobernador que este financiamiento que fue por 700 millones va a generar en los próximos 5 años ya 3 que pasaron más otros 4 más de 6 mil millones de pesos en ingresos te estoy hablando obviamente de ingresos de impuestos federales y estatales y bueno ya ves el crecimiento que les comentaba en el impuesto sobrenómina de 240 ya andamos en 600 si bien la tasa se incrementó un 33% de 1.5 a 2 en esta administración el crecimiento exponencial por el dinamismo económico ha sido más del 150% entonces con esa eficiencia y con esa planeación se puede hacer lo que comentabas de quitar impuestos de otro tipo como lo que se hizo con la tenencia pero yo creo que hay que hacerlo muy responsablemente y pensado porque si no vas a generar un boquete que después va a desembocar en otro tipo de situaciones de insolvencia o de dejar de prestar servicios del Estado Año con año secretario se tiene el temor como ciudadanos de habrá creación de nuevos impuestos como me iré este año ¿cuál es la planeación que hacen como Estado como administración en el área de finanzas para que no nos impacte de esta manera para que no se sigan creando y que finalmente siguen teniendo los ingresos necesarios para cubrir las necesidades? Sí, mira desde que entró la administración se hizo una planeación de largo plazo tanto de la tenencia que era para eliminarla como de ver de dónde vas a generar recursos adicionales para suplir ese ingreso ya nosotros en todo lo que se ha hecho hemos terminado digamos esa planeación de ingresos en el sentido de que no se van a crear otros por esta administración ya lo dijo el gobernador pero más allá de esto yo te diría que se han generado reservas que no existían por ejemplo no creo que los manejen otros estados de acuerdo a lo que nos comentó la calificadora pero desde que entramos generamos reservas por ejemplo para pagos atípicos que son nada más en un año tenemos ya reservas para el pago de toda la gente que tiene que salir el año que entra por la transición tenemos reservas para la transición tenemos reservas para laudos los laudos son cuando te dictan una sentencia laboral de que oye despidió el estado a tal persona cinco años no le pagaste sueldos caídos entonces se dicta el laudo y no existía un recurso presupuestado para pagar cuando llegamos eran altísimos tú dirás pues cuánto es pero había OPDs digamos entidades que tenían un potencial de cobro de esos temas de 60 o más millones de pesos entonces empezamos a generar las reservas por ejemplo ahorita se genera un laudo nos llega ya sea del capítulo mil o cuatro mil es decir por prestaciones de servicios por sueldos y contrataciones y ya tenemos una reserva para pagar eso no le tenemos que pellizcar a otra ni dejar de eula ni dejar de eula es un pasivo laboral entonces esas reservas que las ve ahí la calificadora pues le dan una solidez a la planeación y además ellos dicen si ves el comunicado dice tiene una alta posición de liquidez y es el ahorro interno que comentan porque hemos estado generando reservas para todos esos supuestos etiquetadas ya no podemos usar unas con otras y te comento de las liquidaciones te comento de los laudos también tenemos un fondo para darle salida a gente que se quiera jubilar es decir te dan tu jubilación de ley y aparte un bono adicional para que estimules esa salida y eso le da entrada a nueva gente y entonces hay toda una serie de medidas y políticas públicas para ir renovando el personal y que la gente que sale pues tenga un incentivo también a salir entonces todas esas reservas están líquidas y le dan una robustez a la estructura financiera yo no sé si sea muy prematuro pero mencionaba secretario que más o menos para estas fechas se comienza a planear el presupuesto del próximo año ya hablamos del tercer anillo ya hablamos del hospital Hidalgo del centro de convenciones pero hay algo más dentro del presupuesto que esté presupuestado como una de las prioridades para el presupuesto del próximo año entendiendo también que viene el término de la administración el último si estamos cuidando mira el año que entra viene como decíamos con menos se prevén menos ingresos federales y luego el año que entra hay más gastos digamos la elección hay más recursos que tienes que destinar al instituto estatal electoral hay reformas por ejemplo la reforma del sistema judicial incrementa el gasto porque hay que generar infraestructura hay que generar plazas el gobernador instruyó que sea una prioridad de los temas este año creció treinta y tantos por ciento el presupuesto del supremo tribunal y hay otra serie de cosas que hay que cuidar que ya están en ley que hay que darle suficiencia entonces esos gastos ya los estamos previendo porque incrementa el gasto corriente pero es una sola vez eso es lo lo que hay que cuidar que no creemos cosas que sean irreductibles las que son irreductibles pues darles una suficiencia de largo plazo porque no puedes darle suficiencia con una fuente temporal a un gasto permanente en cualquier momento te va a generar el déficit entonces hay que hacer todas esas previsiones las estamos ya tomando en cuenta en el presupuesto y obviamente sin afectar o afectar en lo más mínimo la inversión pública el cierre del año secretario y no el del año de la administración me llama la atención en novedad del tiempo pues rápidamente comentar recibieron más deuda de la que se va a entregar lo demuestra lo que nos ha dicho ha habido un crecimiento sin endeudamiento se requirió un financiamiento nada más y se prepagó se prepagó ¿cómo cierra la administración en este en este ramo? porque lo deja con una tasa impresionante de crecimiento económico con una generación de empleos muy alta y que es incluso envidia nacional pero también motivo de reflexión y de señalamiento nacional como el hecho a Guasalindes bien ¿cómo el cierre de la administración? siempre los cierres son o traumáticos o expectativos o expectantes perdón y generan mucha inquietud ¿cómo sea el de Agostelíntes en términos financieros siendo usted un responsable del área de finanzas que ha entregado excelentes cuentas? gracias Fernando mira en el tema de deuda como bien dijiste tú vamos a salir con menos deuda de la que recibimos las subsecuentes administraciones ya no van a pagar más que los intereses de lo que comentamos que generó esta administración estamos pensando también en el presupuesto en un mecanismo que les deje una fuente de financiamiento etiquetada para esos temas estamos encontrando ahí cómo hacerle también como bien dijiste tú en el crecimiento económico el impuesto sobre nómina y otro tema de ingresos que ha crecido exponencialmente yo te diría que esta administración ha aprovechado lo que lo que sembró pero las que siguen yo creo que van a tener mucho más potencial de lo que se hizo en esta administración entonces una instrucción del gobernador ha sido institucionalizar temas para blindarlos y cuidar que se queden digamos con el tema institucional que lo cuide y que no dependa de las personas que nos vayamos cuidando esos temas para que no haya después a lo mejor un cambio de política brusca y otra vez se cuide es impresionante decirlo pero en poco tiempo digamos un año o dos se puede echar a perder lo que se hizo en cinco o seis años entonces hay que cuidarlo mucho lo estamos cuidando institucionalmente ya hubo una serie de reformas que instruyó el gobernador a la ley de presupuesto a la ley de fiscalización esa la presentó obviamente el congreso a la ley de coordinación fiscal a la ley de hacienda se han modificado muchos temas institucionales en el tema de ley nos ha ayudado mucho el congreso y eso ha fortalecido y blindado muchos temas como el de pensiones entonces estamos pensando en cosas de largo plazo y entregar algo también muy transparente trabajarlo desde ahorita y en una coordinación total de todas las áreas para que cuando se entregue todo mundo conozca la situación que guarda el estado en todos los sectores muy amable secretario bueno pues llegamos al final del programa lucero luis antonio gracias a usted secretario yo creo que va a ser necesario si un próximo programa porque quedan pendientes quedan en la cartera muchos temas de asuntos que necesitamos la explicación en castellano en español para que usted y nosotros lo entendamos hoy creo que aclaro muchas cosas de por qué Aguascalientes está donde está nacionalmente cómo se ha logrado y que no se ha afectado la economía las finanzas estatales a futuro antes bien se han mejorado muchas gracias por su atención muy buenas noches nos despedimos como siempre de esta emisión especial hasta la próxima y